Hoy, gloriosos, cantemos el himno que nos hace vibrar de emoción Recordando valores y sueños, canto de nuestra institución Debemos siempre luchar, proponer cada día ser mejores Venir siempre a estudiar, con ahínco entusiasmo y tesor Respetar a los demás, amar siempre a Dios nuestro creador Reflejar en nuestros actos, el saber, el sentir y el amor Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melao, y herve en la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, váyase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali vea, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Que, 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 que Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura Las mujeres de Cali, tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura Música 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 Música